El tiempo por tu tiempo.net El tiempo por tu tiempo.net Eugenio Derbez podría ser el director de un documental sobre las últimas horas de Jenny Rivera, quien falleció en diciembre de 2012. F. Redacción Miércoles 25 de julio de 2018 6 y 46 Miércoles 18 de julio de 2018 Viernes 6 de julio de 2018 Jueves 28 de junio de 2018 Miércoles 27 de junio de 2018 F. Redacción Miércoles 25 de julio de 2018